Y ahora vamos al análisis del recorte en el presupuesto de la República de más de mil millones de Córdoba que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Seguramente se aprobará por parte de la bancada oficialista en los próximos días. Nos acompañan los economistas Adelmo Sandino del IEP, Adolfo Acevedo de la Coordinadora Civil. Buenas noches Adolfo, Adelmo, gracias por acompañarnos. Empecemos por entender las causas del problema. La baja en la recaudación tributaria se produce, esto es una expresión de la desaceleración de la economía, hay otras causas de fondo. ¿Cuál es la razón? Bien, allá en el Instituto hemos venido llevando un análisis mes a mes de la recaudación tributaria y de hecho desde el año pasado el gobierno terminó con una brecha de recaudación con respecto a la meta prevista de unos dos mil millones de Córdoba. En el mes de enero anunciamos también una baja en la recaudación. Posteriormente el gobierno hizo un ajuste en las estadísticas que publica el Banco Central. Nos encontramos con una sorpresa de que la recaudación específicamente del IR en la declaración anual se disparó casi que un 40%, siendo mal recuerdo, y posteriormente decayó de manera pronunciada, se desaceleró la recaudación, hasta llegar a en junio de este año a crecer a una tasa del 11%. Esto ya lo veníamos anunciando nosotros de cara al análisis que hacemos en el Instituto. De hecho nuestra publicación al respecto la titulamos Presupuesto General de la República 2014 entre el retroceso tributario y la eminente reforma, porque ya preveíamos que el gobierno tenía la necesidad de hacer estos recortes. ¿Es un problema asociado al sistema tributario, al impacto de la reforma que se hizo el año pasado o tiene que ver con otras causas de la actividad económica? Tiene que ver con el diseño de la ley de concertación tributaria. Después que entró en vigencia la ley de concertación tributaria, la tasa de crecimiento de la recaudación tributaria se derrumbó. Era antes de la ley de recaudación tributaria, del 2004 al 2012, la recaudación tributaria creció a una tasa promedio del 19%. Después de la ley de concertación tributaria, en el 2013, creció cerca del 10% y está proyectado que este año volverá a crecer cerca del 11%. Tiene que ver con dos impuestos fundamentalmente, con el impuesto sobre la renta, que fue el impuesto que sufrió una transformación completa con la ley de concertación tributaria y con el impuesto selectivo al consumo sobre las importaciones. El impuesto selectivo al consumo sobre las importaciones, el gobierno venía desde el año 2009 queriendo reducir casi a la mitad la cantidad de bienes grabados por este impuesto y asegurando que no iba a tener mayor impacto en la recaudación. El año pasado, este impuesto terminó cayendo la recaudación tributaria en un 13%, estaba supuesto a crecer en un 15% y en lo que va este año ha cayido respecto al año pasado, 17%, como resultado de la reducción a la mitad de la cantidad de bienes grabados por este impuesto. Y en el caso del impuesto sobre la renta, el gobierno dejó de publicar las distintas fuentes de recaudación. El IR se recauda mensualmente por anticipos y por retenciones y en marzo se efectúa la declaración anual, se liquida el impuesto. Hay distintas, como no se publica no se sabe exactamente a qué se debe esta caída, en la tasa de recaudación del IR, pero hay varias hipótesis que uno puede plantearse. La tasa que grava a los dividendos y la renta financiera, que son los ingresos de los sectores de mayor ingreso de esta sociedad, se redujo del 10% a una tasa efectiva del 5% en la ley de concertación tributaria. Luego, para mejorar el flujo de caja del fisco, se restableció la retención que se efectúa cuando se compran bienes y servicios del 2% del valor de esa compra a los contribuyentes del IR, pero en el reglamento se eximió de esa retención a los grandes contribuyentes que son los que pagan el 67% del IR. Entonces, ahí ese incremento en el flujo de caja que debía provocar la ley, de hecho se eliminó. Lo que ustedes identifican es una incidencia principalmente asociada por el IR, pero hay gente que dice, bueno, la interrupción de la actividad económica, el impacto que tuvo en el comercio, por ejemplo, esa temporada larga de sismos que coincidió con la Semana Santa, ¿tuvo algún impacto? Bueno, en realidad nosotros hemos analizado la estadística que publica el Banco Central al respecto y no encontramos evidencia que indique que el problema de los sismos haya tenido mayor impacto en el comercio. Recordemos también que esto fue algo muy localizado en un municipio del país. Si bien la alarma pudo haber alertado a los veraneantes a no salir a veranear, sin embargo no hay hasta el momento datos que indiquen que efectivamente los sismos hayan tenido un gran impacto en la actividad económica que haya provocado una caída en la recaudación. Precisamente nosotros también creemos que esto es debido al problema de diseño e implementación de la ley, porque también recordemos que la administración tributaria no estaba preparada para echar a andar este paquete de transformaciones que sufrió una serie de impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta, el tema de la autotraslación que fue un dolor de cabeza, el tema de la declaración anual del IR, momentos en los cuales el formulario no estaba disponible a los contribuyentes para declarar toda una serie de situaciones que traían consecutivamente dificultades a la administración de renta para recaudar el impuesto, los diferentes impuestos en el país. También se ha deducido el tema de la aceleración de la economía mundial, ha habido algunos ajustes efectivamente en las tasas proyectadas de crecimiento económico mundial, sin embargo eso no necesariamente se está traduciendo en un impacto importante para la economía nicaragüense, que como hemos sabido en los últimos años ha venido creciendo a tasas un poco más elevadas que el promedio de Centroamérica, solo superado por Panamá. Y por el otro lado el tema de la sequía que se exponía como uno de los grandes problemas que estaba causando esta caída en la recaudación, este tema de la sequía, es decir, se viene hablando de un tiempo atrás, el impacto lo está teniendo recientemente y esto tiene más bien que ver con los problemas de la implementación de la ley. Ahora sí, esto está asociado más al diseño y a la implementación de la ley, la responsabilidad sobre este bajo desempeño en la recaudación, pues tiene paternidad, tiene nombre y apellido, porque esta fue una ley que el gobierno la hizo en una concertación exclusivamente con el COSEP y con determinado tipo de sectores económicos, aquí no hubo nunca una amplia discusión sobre esa ley, hubo otras voces que la señalaron, que discreparon y sin embargo pues supongo que tendrá que haber alguna responsabilidad sobre quienes hicieron esta ley. Sí, bueno, cuando uno analiza las explicaciones que se han dado por la reforma al presupuesto, la conclusión que uno llega es que las explicaciones se dan para evitar que tener que asumir la vergüenza de ser responsables por ese diseño, porque que la recaudación del impuesto selectivo al consumo se iba a derrumbar como resultado de que se eliminó casi la mitad de bienes grabados, eso se les advirtió. Y todos los cambios que se hicieron al impuesto sobre la renta, no hay manera que no provocaran una caída en la tasa de crecimiento de la recaudación de ese impuesto. Entonces, incluso el tema, el factor fundamental al cual se le quiere atribuir esto es la sequía. La sequía lo que afectaría sería la producción del sector agropecuario. En el 2012, el PIBA precopecuario cayó casi 4%, pero la economía creció al 5%. Al mes de junio, el indicador mensual de actividad económica agrícola está creciendo al 6%, lo que está cayendo es la ganadería. Pero, separemos las dos cosas. ¿La economía se está desacelerando? Sí se está desacelerando. No tiene que ver tanto con la sequía. La sequía iba a impactar en la segunda parte del año. Tiene que ver con explicarse por qué la economía creció al 5.7% en el 2011 y al 5% en el 2012. Y por qué la economía desde el año pasado se comienza a desacelerar. La economía creció a esas tasas. Primero, porque el consumo de los hogares creció. Y el consumo de los hogares creció porque en el 2011 y en el 2012, el crecimiento de las remesas familiares era cerca del 12% promedio. Ahorita, el crecimiento de las remesas está creciendo a una tasa promedio intraanual del 6%, es decir, se redujo la mitad. Y esto, además… ¿Tanto impacto tiene la remesa en el consumo para tener esa incidencia en el crecimiento de la economía? Sí, claro. Porque la gente piensa que los ingresos se generan en Nicaragua. Pero estamos hablando de remesas familiares que alcanzan más del 10% del PIB. Y que aumentan el ingreso disponible en los hogares mucho más de los ingresos que genera la propia economía. Eso en la parte del consumo. En la parte de la inversión… Pero en el consumo también. En ese momento hubo una fuerte mejoría de los términos del intercambio, que también aumentan el ingreso disponible. Y eso provocó un fuerte crecimiento del consumo. El consumo en ese momento estaba creciendo a tasas del 5%. Ahorita cayó. Está creciendo a una tasa del 3%. La inversión privada… Es cierto que la inversión privada se ha derrumbado. En el 2013 fue 30% menor que en el 2008. Pero lo que se ha derrumbado… Perdón, dijiste en el 2013 en comparación con… Al 2008. El 30% menor. Se ha derrumbado. Pasó del 26% del PIB en el 2013 al 14% del PIB… Perdón, en el 2008, 26% al 14% del PIB en el 2013. Es un derrumbe impresionante. Pero los componentes de la inversión privada han sido… El comportamiento ha sido diferente. Aquí toda la atención, por lo menos del discurso oficial, está centrada en la atracción de la inversión extranjera directa. La inversión nacional y extranjera en el 2013 era 13% inferior al 2008. La inversión nacional y extranjera en el 2013 representó el 14% del PIB. En el 2008 representó el 26% del PIB. Ese es un derrumbe impresionante. Pero lo que más cayó hasta el 2013 fue la inversión en maquinaria y equipo, que es principalmente importado y no impacta en el crecimiento de la economía. Pero desde finales del 2013 lo que se derrumbó fue la construcción. Y el gasto en construcción privada en el 2011 y en el 2012 estaba creciendo cerca del 30%, perdón, cerca del 40%. Todavía en el 2013 creció el 30%, pero ya desde el último trimestre del 2013 al primer trimestre del 2014 cayó, se derrumbó. Estas son las fuerzas que están arrastrando hacia abajo el crecimiento de la economía. Pero esto no tiene que ver con la recaudación. Te voy a explicar por qué. Nos están diciendo que la economía, en el mejor de los casos, se va a desacelerar en un punto porcentual. Del 5, 4.5 al 4.54 es un punto porcentual. Pero el PIB a precios corrientes va a ser el mismo porque se va a acelerar la inflación. Se está acelerando. Entonces, si el PIB a precios corrientes no cambia, explícame cómo es que la recaudación va a caer en 7 puntos del 18 al 11. Desde el 18.6 al 11.6. Y el PIB corriente no va a cambiar. Y en todo caso, supongamos que el PIB corriente caiera en un punto. ¿Cómo un punto de caída? En el PIB corriente te voy a explicar 7 puntos de caída en la recaudación. Vamos a volver sobre el tema de las alternativas que seguro está contemplando el gobierno, aparte de reducción de gasto en cuanto al sistema tributario. Desde hace meses se viene hablando de otra negociación entre el COSEP y el gobierno para reformar la ley de concertación tributaria. Pero antes, hablemos sobre la lógica del recorte presupuestario, cuáles son los principales sectores de la producción, de los servicios, de la economía que están siendo afectados o que serán afectados. Ya se conoce el plan básico de la distribución de este recorte. Los principales áreas afectadas serían, en primer lugar, las transferencias municipales, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, Educación, Salud. ¿Cuáles son las consideraciones o el análisis que hacen ustedes sobre la manera en cómo se hace este recorte y qué impacto tendrá? El gobierno para este año estimaba un gasto equivalente al 17% del PIB. Sin embargo, al caerse las previsiones de recaudación de impuestos, el gobierno, en lugar de estar recaudando el equivalente a 15 puntos del PIB, está recaudando un punto menos. Eso lleva necesariamente el gobierno a recortar el presupuesto y precisamente a tener impacto en instituciones importantes. En temas de recorte presupuestario, efectivamente, las municipalidades que reciben fondos directos del gobierno de transferencia son las más afectadas, con un recorte de 176 millones de córdobas. Hicimos nosotros el análisis de comparar si había alguna distinción, algún municipio específico que se viera afectado. En realidad, no. El recorte es parejo para todos los 153 municipios. Sin embargo, hay que reconocer que no todos los municipios efectivamente requieren de tal ayuda en el sentido de la capacidad que puedan tener ellos mismos para generar sus propios ingresos. Y ante un problema como la sequía, por ejemplo, que afecta la zona norte del país, donde está focalizado en buena parte de la pobreza del país, esta afectación viene, digamos, a agudizar las oportunidades que tienen las alcaldías de poder ejecutar sobre todo sus programas de inversiones públicas, donde se está precisamente recortando hasta 164 millones de córdobas. También se está recortando el Ministerio de Economía Familiar, el MEFCA, y el MACFOR, un monto equivalente a 125 millones de córdobas. A nosotros, en este sentido, también nos parece un tanto contradictorio en la medida en que el país enfrenta un problema y los riesgos de que el tema de la sequía vayan a golpear más al sector, se estén reduciendo presupuestos sensibles en esta área. ¿Pero dónde está la grasa del sector público? Es decir, en términos generales, hay una percepción de que el Estado ha crecido de manera desproporcionada, pero ¿eso es un crecimiento parejo o está más concentrado en algunas áreas que en otras? ¿Se refiere a la proliferación de nuevas instituciones públicas? De nuevas instituciones, de mayor número de empleados públicos. Otra cosa tiene que ver, evidentemente, con el tema de los subsidios y cómo esos subsidios están descubiertos dentro del presupuesto. Claro, por supuesto. Nosotros anunciábamos, precisamente, cuando se discutía el presupuesto 2014, que era para el gobierno importante, si bien era para el gobierno importante sostener la política, por ejemplo, de los subsidios, también la política del bono salarial, ante una caída de las metas de recaudación, si el gobierno pretende mantener la entrega de este bono, por ejemplo, evidentemente va a tener que recortar presupuesto en otras áreas importantes. Mencionábamos el caso de los ministerios que ven el tema agricultura. Sin embargo, se le está aumentando en 7 a 8 millones a un nuevo instituto creado en el mes de mayo, que es el Instituto de Protección de Sanidad Agropecuaria. Nosotros creemos que a este instituto se le deben transferir recursos para el siguiente ejercicio presupuestario, 2015, y que de alguna manera estos recursos... Eso es lo que antes era la DEGEPSA, la Dirección General de Políticas de Sanidad... Se ha elevado a un nivel superior, ¿verdad? Se está financiando en la reforma con donaciones y también con recursos del Tesoro, hasta 73 millones de Córdoba. Pero nosotros creemos que ante un recorte presupuestario de esta magnitud, se debe priorizar otros sectores y, por tanto, que entre en funcionamiento como tal esta institución a partir del 2015, si es que efectivamente se le quiere dar esa importancia que se le ha atribuido. ¿Este recorte, Adolfo, se va a sentir, es decir, va a tener un impacto directo en algunos proyectos específicos que se iban a hacer de inversión pública? ¿Cómo se percibirá el impacto? En el caso del Ministerio de Educación, digamos, el recorte recae principalmente sobre proyectos de rehabilitación de institutos de secundaria en las distintas regiones del país. En el caso del Ministerio de Transporte e Infraestructura hay distintos proyectos de rehabilitación de este camino que también se suspende. De hecho, 500 y pico de millones, la mayor parte del recorte es en gasto de capital. Este, y hay una cosa que a mí me llama la atención. Digamos, el recorte del Ministerio de Economía Familiar es como de 126 millones de Córdoba. Pero como porcentaje del presupuesto es un recorte del 28% del presupuesto. Hay que recordar que el Ministerio de Economía Familiar fue una especie de premio de consolación para un sector dentro del partido del gobierno que, digamos, que promovía más o defendía más los intereses de los pequeños y medianos productores de la pequeña y mediana empresa. Entonces, se creó este ministerio como una especie de premio de consolación donde estos sectores iban a poder impulsar iniciativas para promover estos sectores. Y el recorte, porque el recorte presupuestario no solo refleja, también refleja prioridades políticas. A mí me llamó la atención que el recorte representa cerca del 28% del presupuesto de esta institución. En el caso del Magrofo, también el recorte es importante. Si mal no recuerdo, es cerca del 13% del presupuesto lo que se está recortando. ¿Qué pueden hacer los diputados con el control que tiene el partido de gobierno? Por eso yo he dicho, bueno, este recorte presupuestario es inminente. ¿Pueden los diputados incidir en que la reducción tenga mayor racionalidad, en que conozcamos algo más sobre cómo está funcionando el presupuesto? Sobre el recorte es bastante difícil que los diputados puedan hacer algo, incluso el mismo gobierno, porque se está recortando la fuente principal de recursos. Prácticamente 87% de los gastos que están destinados este año se financian vía ingresos tributarios. Sí, por supuesto, se pueden hacer el ordenamiento de estas prioridades de recorte. Sin embargo, hay que destacar algo con el tema de la infraestructura escolar. El gobierno adujo que se le está recortando este presupuesto de inversión, para la reparación de escuelas en mal estado, porque no ha habido una suficiente ejecución presupuestaria del programa de inversiones públicas. Y es que el MINET casi que en los últimos cinco años ha venido flaqueando fuertemente en su programa de inversiones. Prácticamente está cerrando al año con un 60% de ejecución. Y esto nuevamente nos indica que ahí hay un problema. Puedes decir, hay un problema de ejecución, probablemente de capacidades, que estaría prácticamente año con año teniendo implicaciones importantes para el mejoramiento de la infraestructura. En el caso del Ministerio de Salud, que no nos preguntaste, pero que agolpea de manera sensible también con 107 millones de Córdoba menos, se está disminuyendo el presupuesto destinado a la contratación de personal. Y también se está aumentando, por otro lado, las asignaciones para despido. Así lo dice la reforma presupuestaria. Entonces, si está disminuyendo la cantidad de personas previstas a contratar este año y estás, por otro lado, despidiendo personal, eso obviamente va a hacer sentido por la población en materia de la calidad de las prestaciones de los servicios de salud. ¿Qué va a pasar el próximo año? Es decir, este recorte es inminente. Esa reforma planteada a la ley de concertación tributaria no se sabe si finalmente el gobierno y el COSEP la van a ejecutar como la habían concebido. Pero si la causa principal de este problema de la recaudación está asociada con el diseño de esa ley, ¿algo tendrían que hacer para que este problema no se replique el próximo año? Los cambios que se hicieron, como dijiste, fueron negociados a puerta cerrada entre el COSEP y el gobierno y todavía se hicieron cambios después que la ley fue enviada a la Asamblea. Y se hicieron cambios a última hora bastante atropellados. El reglamento de la ley que también se emitió a toda carrera ni siquiera reglamentó todos los artículos de la ley de tal manera que el reglamento tiene un articulado mucho menor que el de la ley. Y ahí pesaron los intereses de los grupos empresariales. Fíjate los cambios que yo te mencioné. La reducción de la tasa efectiva sobre dividendos y renta financiera del 10 al 5%. La eliminación para los grandes contribuyentes de la retención del 2% sobre compra de bienes y servicios, que es uno de los flujos de caja donde se esperaba el incremento del flujo de caja para el fisco. Se está eximido el azúcar y el arroz del pago mínimo del 1%, alegando que son productos importantes para la canasta básica. Y por otra parte se está planteando reducir la tasa del IR gradualmente del 30 al 25 mientras se mantiene el enorme sistema de exenciones y exoneraciones. El sistema de exenciones y exoneraciones y la evasión lo que hacen es que la tasa efectiva del IR, que nominalmente es del 30%, la tasa efectiva es del 2%. Porque le estás reduciendo dramáticamente la base de recaudación del IR. Entonces, reducir la tasa del IR sobre actividades económicas del 30 al 25% no es incorrecto, porque ese es el nivel más o menos donde anda la tasa internacional. Pero a nivel internacional, los países desarrollados han reducido la tasa, pero eliminaron exenciones y exoneraciones. De tal manera que en esos países la tasa efectiva es más cercana a la tasa nominal. Pero vamos a lo que, cuáles son las opciones reales que tiene hoy el gobierno y de cara al próximo año. Hace pocas semanas, aquí se daba casi como inminente una nueva reforma a la ley tributaria. No conozco en qué dirección, en algún momento con el presidente del Cosepio, Ciudadan Aguirre, hablamos de ese tema en este programa. ¿Debería el gobierno mantener la dirección que llevaba o modificarla? ¿Qué opciones hay? Sí, nosotros proponemos que haya un alto en este proceso de inestabilidad, de reforma al reglamento, a la ley, especialmente que se detenga el otorgamiento de beneficios fiscales porque están prácticamente limitando más las posibilidades de recaudación real del gobierno. En segundo lugar, nosotros creemos que debe de revisarse la ley de concertación como tal. Si el gobierno quiere mantener la entrega del bono solidario a 130 mil trabajadores que más o menos beneficia, inevitablemente va a tener que revisar la ley. Está como en un dilema, ¿no? Seguir beneficiando con tantos privilegios fiscales o seguir beneficiando también en un segmento importante de la población. Nosotros creemos que se va a ver forzado porque, en buenas medidas, las fuentes externas que financian también el presupuesto, hay tendencias a que éstas sigan reduciéndose. Precisamente en la reforma presupuestaria se está recortando el presupuesto de donaciones en casi 200 millones de Córdoba. No sabemos qué está pasando con la cooperación venezolana, ¿verdad? El gobierno ha venido aportando cerca de 14 millones de Córdoba al Banco del Alba. No sabemos siquiera qué beneficios del país le va a reportar esto. Incluso estos aportes superan casi en doble lo que anualmente el gobierno le otorga a organismos como el BID, al BESI, que tienen líneas importantes de crédito para el país. Entonces creemos nosotros que ha llegado un punto de inflexión en el cual el gobierno tiene que hacer estas revisiones y adelantar este proceso que anunció, que ojalá sea cierto, de limitar el otorgamiento de exoneraciones que cuestan el 7% de dinero. Ahora, esta política económica la deciden entre dos, la deciden entre el gobierno y el COSEP. Incluso se ha dicho que son decisiones que han sido consensuadas. Por eso te deciden. La decisión que se ha adoptado ha sido adaptar el gasto al rendimiento real de la recaudación. Si la recaudación real se cayó del 19% antes de la reforma al 10% después de la reforma, el gasto se ajusta. Entonces, lo que tenemos que plantearnos, los nicaragüenses, y aquí no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del COSEP, porque este país es nuestro, de los nicaragüenses, es cuál es el papel que les corresponde a las finanzas públicas. Este país necesita hacer un esfuerzo de invertir en educación muy serio. Nicaragua tiene un rezago enorme en materia de educación. Lo que está ocurriendo es que el gasto de educación, del Ministerio de Educación, como estaba proyectado, se mantenía en el 3%. Y necesitaría llevarlo por lo menos al 7% del PIB para lograr metas importantes, no solo en materia de cobertura, sino sobre todo en materia de mejoría de la calidad. Este país, además, necesita hacer un esfuerzo enorme en materia de inversión en infraestructura, infraestructura económica, infraestructura social, infraestructura vial, etc. Y el gasto público en infraestructura anda por el 4% del PIB apenas. Entonces, se necesita un sistema tributario que financie eso. Y un sistema tributario que financie eso, solo es posible si cumple dos requisitos. El principio de generalidad es decir, que todos los que tengan capacidad contributiva contribuyan, es decir, comenzar a desmantelar este sistema enorme de exenciones y exoneraciones, y que el sistema grave proporcionalmente más a los que concentran el ingreso. Es la única manera, no se ha inventado otra. Entonces, si me decís que es lo más probable que va a ocurrir, lo más probable que va a ocurrir es que la inversión pública en capital humano y en infraestructura se va a ajustar a los niveles de recaudación que promueve esta ley. Si me decís que es lo que el país necesita, es una transformación profunda del sistema tributario en esta dirección. ¿Por qué te digo que este es un problema de los ciudadanos y las ciudadanas? Si nosotros seguimos dejando para que las decisiones se adopten de esta manera y seguimos diciendo, bueno, es que esto lo negociaron el gobierno y el COSEP y los ciudadanos y las ciudadanas también vivimos en este país, es decir, este es nuestro país, la implicación y las consecuencias de esas decisiones las vamos a pagar todos. Entonces, también de nosotros va a depender cuál es el camino que sigue. Gracias, Adolfo Acevedo, Adelmo Sandino. En los próximos días en la Asamblea Nacional, aunque no van a cambiar el curso del recorte presupuestario, tendrán los diputados la oportunidad, por lo menos, de promover un debate público sobre cuál ha sido la causa de fondo de este incumplimiento de las metas de recaudación tributaria e incidir, de alguna manera, en una revisión del sistema tributario y de la política económica. Mientras tanto, algunos sectores del país se sienten muy autocomplacidos por la imagen que se ha publicado en algunos medios de comunicación diciendo que en Nicaragua se está viviendo un milagro de crecimiento económico. Será, en todo caso, pues un milagro que no tiene bases sólidas de sustentación si la tendencia de crecimiento de la inversión privada se encuentra estancada a pesar de que las cifras de la inversión, de la atracción de la inversión extranjera directa resultan favorables para el país. Pero ahí están los hechos y es frente a este tipo de situaciones que se necesita un amplio diálogo nacional sobre la situación económica y el ajuste de la política nacional. ¡Gracias!